Tienes que partir de, en circunstancias que María Luisa Godoy se encontraba en este lugar. Ah, muy bien. Pantas, sí. Gracias, don Pablo. Viste, viste, Pablo. En circunstancias que la señora, individualizada como MLG de... ¿Cuántos años? Se encontraba, premunida de un micrófono en la intersección de las calles Quinta Vergara sin número, ingresando subrepticiamente a un prosenio o escenario, premunida con ese micrófono. Con motivo y con ocasión. Con motivo y con ocasión. Bien, Claudio. De la celebración de lo que se conoce comúnmente como Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. ¿Ocurre qué? Cansóse de su compañero. Ahí te está yendo al chacho, viste. Te está yendo al chacho. Te desubicaste. Oye, te echaste la mano. Te retiraste dos píxeles. Le vamos a dar un beso. Ay, ahora le da un beso. Bueno, tengo que ir para la otra. Vamos para acá ahora. Prueba número... Lo que se especula es lo que queremos descifrar. Cansóse de su compañero. Ay, cojín, cojín. Y pidió cambio. Gracias, gracias, Claudio. Y pidió cambio. Y el cambio fue... Me llegó. Bueno, esto involucra dos cosas. Primero, que la señora MLG, aquí presente, con su brazo... Ya individualizada. Ya individualizada. Ya individualizada. Mi compañero y amigo... Eso era un paso al costado. En este momento, aquí arriba del escenario, se le ve sonriente, aquí no le duele la guata, aquí no todo, aquí no nada. Bueno, aquí está, pero plena, dichosa, vestido elegante. ¿Celos? Micrófono, micrófono, de verdad. Ya no estará más con el señor Martín Cárcamo. No. La noticia buena. Nuestra querida Mari se ratifica como animadora del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. ¡Vamos! Muchas gracias. Estoy muy contenta. Agradecerle al canal, por supuesto, me siento muy honrada ya de poder hacerlo por cuarta vez. ¿Cuarta vez? Sí, agradecerle también, por supuesto, al canal 13, la municipalidad, mandarle un beso gigante a mi compañero, amigo Martín, por tanta lealtad, buena onda, compañerismo, lo quiero muchísimo, pero él lo anunció ayer, decidió dar un paso al costado. Pero igual se ve si el escenario es grande, si da un paso al costado igual se va a ver. ¡Ay, Eduardo! Pero fui muy literal. Bueno, que lo quiero muchísimo y, por supuesto, darle la bienvenida a Pancho Saavedra, que también le tengo muchísimo cariño, es divertido, es talentoso, la gente lo adora, así que muy contento. Con Pancho Saavedra, entonces, yo también felicito primero a Martín, que lo hizo estupendo durante todos estos años. ¿Cuánto? ¿Tres años hizo Martín? Sí, pues tres años. Durante estos tres años lo hizo muy bien Martín, felicitaciones. Tomó una decisión difícil, porque Martín Viñamarino siempre había manifestado su enero, su deseo de estar en el Festival de Viña del Mar, lo hizo, estuvo, y da, como dices tú, este paso al costado. Y ahora Pancho Saavedra, que también tiene todos los méritos del mundo para estar en este escenario, será quien sea tu pareja. Entiendo que es el último año de esta sociedad que tenemos. Licitación, claro, aquí se acaba, son los cuatro años de licitación entre TVN y Canal 13, y no sé, pues ahora aparte de una nueva licitación, este es el último año que no... Yo escuché algo, yo escuché algo. Ah, sí, lo puedes contar. ¿Que lo quería Mega? No, 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 bueno, sí, no, pero de nuestro interés. Ah, ya. Yo entiendo que TVN está preparando una oferta concreta, ya no con Canal 3. Me hago responsable de lo que estoy diciendo. Lo escuché en el casino, pero igual... Y que todo indica que TVN tendría una oferta, pero sí, yo te digo, caballa, caballa. Iríamos con Teletrack. Nos vamos a asociar con Teletrack para hacer una oferta caballa de una carrera competitiva. Y se cambiaría, no sería en la Quinta Vergara, sería en el Sporting. Y tendría muchas sorpresas, muchas sorpresas. Oye, pero increíble, porque han pasado cinco años desde el primer año 2019 que nos tocó hacerlo. Y pasó pandemia entre medio. Dos hijos más, en mi caso, de la pandemia. Y ahora volvemos, nada, súper emocionante. Y ahí a Martín, que lo quiero tanto. Luis, increíble, los tres años lo pasamos bien. Fueron un año intenso. ¿Ya hablaste con Pancho? Hablé con Pancho, sí. Ah, ¿se puede saber? Sí. Pues que tú va y ve, me van a retar, pues. Se supone que... Nos whatsappeamos, nos whatsappeamos. Nos whatsappeamos y espero hablar luego, pues no sé. Depende de Pablete, vamos a ir. ¿Pablete? Ah, ¿dónde está Pablete? ¿Cómo a dónde, Pablete? ¿Qué hablamos a las ocho de la mañana? Porque Simón es el único que va a entender. Escucha solo lo que le dice Simón. Pablete, ¿cómo a dónde? Pablete, en este minuto, en este minuto Pablete le está mandando... Porque Eduardo empieza a adelantar todo, Pablete. Pero yo pregunté si habías hablado, no sé si ibas a ir a hablar con él. Conjugué. Delante, te echaste el agua con lo de la Michelada. Ahora sí, te echaste el agua. Tú dijiste, tú dijiste. Oye, perdón. Y el pobre Iván cree que es verdad. Tengo a mi abogado, tengo a mi abogado. La declaración fue bastante clara. No dijo nada de eso. Ni siquiera sugirió. Exactamente. Ni siquiera lo pudo haber sugirió. ¿Qué cosa? ¿De qué iba a venir? Lo de la meteoróloga en cuestión. De la meteoróloga primero. Y de lo segundo, de si iban a ir o no. Ah, de si íbamos a ir o no a un móvil en un ratito. Sí. Mira, volviendo al incidente de Michel, que ocurrió esta mañana. Volviendo al incidente de Michel, no he dicho nada. Sal de ahí. Tú nombraste... La gente va a creer que es verdad. Dijiste ese nombre y yo escuché un... Yo dije, ¿qué es eso? Y miro y era el corazón de Iván que se partía. No. Iván es único e irrepetible. Que se sume más gente siempre es posible y bienvenido. Otra cosa es... Tú sabes. Ya tú sabes. Oye, tenemos acá... Es que yo miré de lado y me asusté y puse una niñita acá al lado. Sí. Parece una ni... Mira. Yo miro de lado y digo, una niñita. Es tan grande esta escenografía que hay animita adentro, pero no. Estas flores... Evidentemente, Claudio, porque no... No, perdón, perdón. No, no. Maris, son para ti, porque de verdad... Gracias, equipo querido. Sentimos mucho orgullo, de verdad, mucho orgullo por tenerte en el escenario más importante de Latinoamérica nuevamente y haciéndolo tan bien como lo has hecho siempre. El aplauso que brota. Muchas gracias. Gracias, equipo querido. Gracias al canal. A los canales, a la municipalidad, sobre todo a las clientes. Y mira, trajimos hasta las javiotas para darle todo el... Ya, ahí, ahí dejamos. ¿No tenemos la de Platino? No existe, pues. Te vamos a poner el libro aquí para que se vea igual, porque... ¿Viste que este año fue por chiripazo? Para que salga la segunda edición. Oye, fue bueno. El tema de la gaviota de... No había. A nosotros los jurados no... Nosotros todos los años antes nos dijeron que no había. Y fue por casualidad que se enteraron que había ese día.